¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es MetalWarrior Games. ¡Vamos a seguir jugando al Day of the Tentacle! Si señor, si no viste esta serie que la hemos jugado en vivo en Twitch, ¡Séguime en Twitch! Así te enterás de cuando lo juego. Y acá lo estamos subiendo en cuotas. Así que, sin más vueltas, ¡vamos a seguir jugando como correspondule! ¡Vamos los pibules! Acá creo que a este podíamos usar con la tinta invisible. Y le hacemos un chiste acá a este, mirá. Mirá. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oiga! ¡Muy Pony Express! ¡Vamos a destruir mis Pony Express! ¡No mencionar 5 años de terapia! ¡Mirá! ¡Vámonos de mi habitación! ¡Gracias! ¡Qué grump! ¡Debería intentar encontrar algún adentro para esos... ¡Vámonos de tu sentimiento! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Porque era tinta invisible! ¡O sea, se hacía invisible la tinta! ¡Entonces no pasa nada! ¡Se sacó un poquito! ¡Sí, señor! ¡Se sacó un poquito! ¡Sí, señor! ¡No sé por qué! ¡Como si mi cuerpo estuviera controlado por algún demonio sadista! ¡Puppet Master! ¡Bueno, todos nos sentimos así a veces! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a buscar acá! ¡Abrir el caja fuerte! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡1-1! ¡9-9-9-9! ¡5-7! ¡Muy bien! Y tenemos el contrato ¡Muy bien! Vamos a ver qué dice el contrátulo ¿Dónde está? ¡Muy bien! Venga, para acá Vamos a agarrar y cambiarle la pistola Muy bien, vamos a hablar con el viejo este Vamos, los pibules Y ahora No nos va a poder explotar el cigarro en la cabeza ¿Entendés? El tentculo Sí, señor Bueno, es puro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos bebés prácticamente explotan con la buena buena tabaco ¿Entonces, ¿Quieres otro cigarro? ¡Claro que sí! Ok, pero solo si te prometas que no te la lighten esta vez ¿Puedo hacer una cosa así? ¡Ojo! ¿Qué pasó? Te trolearon, viejo Te trolearon, viejo Te trolearon, viejo Muy bien O sea, el payaso, hijo de puta Ya nos la va a ver ahora cuando rescatemos a Juarelita Muy bien Vamos para abajo Sí señor Esto creo que podíamos, para no pasar las dos cosas a la vez Era Eh, no Usar contrato con la estapilla Muy bien Muy bien Hay que pasarle el contrato El avaro Vamos al pasadulo Sí señor Tenía que haber un acceso rápido para ir rápido Seguramente está y no lo vi Y de este le podemos pasar la pintura roja Si no me equivoco Vamos al precéntule Tu, tu, tu Eh, y el avaro hay que pasarle si no me equivoco Ah, y la pistola también Muy bien Agarremos todo, Dulo Avíseme si se corta, eh No, creo que todavía dice nada Y de este hay que pasarle la pistola Ahí está Volvamos con Bernard Vamos a rescatar el viejo que lo tiene Hacienda Antes de seguir con Coso Que, para rescatarlo Era, teníamos que ir por acá A la chimenea de arriba Sí señor Ahora esto es gracioso, ¿no? ¿Por qué los de Hacienda no te digan así al pobre viejo? Mirá, eh Era en esta ventana Qué boludo ¿Por qué lo habían abordazado? Al pobre viejo Muy bien Le choreamos la cuerda El Dr. Fred está dormido Así que por ahora Lo vamos a dejar ahí dormido La cuerda se usaba con esto Y ahora tenemos que ir bajar abajo Vámonos, pibos 17 personas mirando el directo Muchísimas gracias por sumarse al Twitch de Metal Warrior Sí señor Después más tarde vos estás jugando en YouTube Al Resident Evil 1, eh Y vamos a reemplazar el viejo con la estátula Usar cuerda con El tío Ted Sí señor La cincuenta sombra de Fred Muy bien Esto es ir y venir Ir y venir Bueno, básicamente Los Subivirular Horror También tienen cosas de aventuras gráficas Que tenías que resolver cosas así Vamos los piules No, entré por la ventana Soy un tarado Aplasté un pescado Vamos a tirar de la cuerda Tiramos de la cuerda Esa Esa Y nos caímos a la mierdura Hizo un poquito de quilombo el amigo Muy bien Vamos de nuevo para Rígula El chavo ni me venía con un tarado Ahí Conti usando el Nightbot Sí señor Bueno Primero hay que pintarlo de rojo A Ted Y ahora hacemos Usar Ted con Fred Y los cambiamos de lugar, eh Oh ya Mmm Pensaba que escuchaba algo ¿Todo está bien ahí? He 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 Es que el chavo estaba desatado Muy bien Que me vuelva el baú Y va a usar la cuerda con El doctor Fred ¿Por qué lo ataba del cogote al viejo? Ojalá fuera tan fácil Otra cuerda Y se ató Y ahora hay que tirar de la cuerda Para bajar al viejo Muy bien No Lo hacía mierda el viejo Y se le cayó el viejo encima Sí, ponele Se murió el doctor Fred Muy bien Vamos a ponerle en el pudo la boca Sí, señor ¿Por qué no me lo tomo? Ahí está Y le voy a poner el café copado ¿No? Y ahí hemos despertado El viejo ¿Por qué ponen una conga? Conga, conga Conga de fondo Descase, pase Enlace eliminado Tenés que hacer una historia Con el efecto de la viuda ¿Qué es eso? Un quilombo Lo que tenía a mano Desapareció Sí, bueno Suele desaparecer las cosas Muy bien Vamos a Volver ahora con este Sí, señor Y ahora que tenemos Todas las cosas Muy bien Vamos a ir para acá Y vamos a hacer que George Washington Nos corte el árbol Para liberar a Laverne ¿Qué hace George Washington? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí Ahí está Hacemos el mismo diálogo que antes Y el chabón Ahora va a cortar el árbol ¿No? Hola Oh, camp Oh, cero camp ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Pero como pueden ver Oh, bueno ¿Qué sabes? Hay un árbol En el naranjo Pero no importa Lo pintamos de rojo Y el chabón Claro Ahora va y lo corta O esa Estoy agarrada De la tanga Muy bien Sos sucroso George Washington Muy bien Y ahí hemos liberado A Laverne Que está en el futuro Pero eso lo vamos a ver luego Vamos down to the road And down to the house Caminando Oscars Step by step Y vamos a traerle Los elementos Que ya tenemos Al doctor Fred Y que tenemos Abájulo Porque para el vinagre Lo tenemos que conseguir En el futuro Muy bien Pero así que firme El contrato No Vamos a darle El aceite Muy bien ¿Qué más hay que hacer? El aceite Ah nos falta el oro Que el oro Lo conseguimos Arriba Si señor Así que Todavía no A ver Hola Porque hace falta Para la batería Para la batería Nos falta el oro Y el vinagre Y después Tengo que hacer Que firme el contrato Para conseguir el diamante Era así Quedó Quedó peor Que antes La berre Y quedó Medio Deforme La berre Deforme Muy bien Pero bueno Que ahora con la berre Vamos a conseguir El vinagre En el futuro Pero antes hay que hacer Que este Tenga Calorcito Para que deje La manta esa Que tiene ahí Así que Vamos a darle Un puro A George Washington Esto va El chavo en la punta Con armas Lleva a Washington Era Va Ahí se le quedó Pegada La dictadura En el Oh ya Muy bien Y vamos a darle Ahora Los dientes Que tiemblan ¿Entendés? Y bueno Tiene frío Yo soy Washington Habría que perder fuego ¿No? You're right I guess you can have my log Me? Why should I build the fire? You build the fire I'm bothered by the smoke You build the fire I'm bothered by your attitude You build the fire No, you build the fire Mr. Penmanship Se pelea por el fuego No, you build the fire Log lover No, you build the fire No, you build the fire Y así Pelearon Tien días Dos horas más tarde Discutiendo Se lo pasaron los chabones Y ya se lo fue Entonces la Muy bien Y ahora podemos agarrar La manta esta Muy bien Y con la manta Y con la manta agarradula Vamos a hacer que tengan humo Para que se vayan a la mierda Así sería Que es lo que a mí me interesa Así que hay que ir arriba de todo Por afuera Subí Subí la coche de tu madre Ahí está Mientras el caballo Con los dientes Está dormido Manta Usar manta con chiberea Le tapamos la salida Y el humo se va para adentro Y eso era La larva De humo Muy bien Y ahora podemos Si señor Ir abajo Y buscar La cosa de oro La pluma de oro Vamos Los pibules Y ya tenemos El segundo Objetulo Ahí está Muy bien Se autoguarda Opa Se ve Muy claro En aquí Dice ¿Tienes ¿Tienes el peno En nuestro camino No 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 muy bien listo vamos a darle el último gétulo al chabrestule y nos queda el vinagre nomás hola lucho meto como le va voy a dejar un par de cosas para la verde bueno ahí se me fue la ventana de nuevo que banco que soy para que había algo más si no me equivoco debería estar franklin me bajé arriba 15 para guía con ganar 3 a 2 contra francia creo que no fácil no bueno son cosas que suelen pasar franklin es igual al viejo que está en el en el presente escupe igual mira el inventor de electricidad no está mal el descubro de electricidad claro tal cual bueno muy bien está bien el chabón está volando la cometa nosotros estamos más adelante a franklin así que después lo vamos a ir a ver sí señor muy bien a ver qué cosa le tengo que pasar a la verde el abrilata muy bien vamos a ir a la verde mientras tanto la verdad mira dónde está la verde la metieron presa en el futuro rigen los tentáculos borados bueno acá podemos hablar con el viejo que será éste no sé bueno no importa bueno no y el verde verde era el bueno el morado era el malo vamos a escapar de acá básicamente no podemos salir por ahí en la cara de la mina vamos a abrir con el guardia tentáculo y yo es re hueca se que aquí están violando mis derechos tiene la revela verde bueno no importa vamos a ver no me siento muy bien vamos a visitar el doctor tentáculo me apoyó el estetoscopio en la teta estás loco vos degenerado mi cuerpo mi templa ¿qué? ¿qué? justo como lo esperaba ¿qué? no hay nada malo con ti humana la mina quería tener algo muy bien bueno usted váyase doctor me habla como si fuese un perro acá los humanos son mascotas para los tentáculos muy bien nos agarramos eso sí señor y las puertas se abren automáticamente está re bueno eso muy bien mientras tanto ahí está el tentáculo verde mirá mira ten culo pervertido si señor el puertas se abren después de un paro de un paro de un paro de un paro de eso es suficiente señor yo solo quería ser seguro antes de que no estés uno de esos simpatizadores humanistas. ¿Qué pasa con este show humano ridículo? Hay humófilos en todo lugar. ¡No soy humófilo, señor! Eso es bueno. Ahora, te cuento un pequeño plan que tengo. Podemos ver, está la secadora lista y tenemos el pequeño suéter que se achicó un poquito. Ahora ven para que fuimos al futuro, ¿no? Abramos el armario y en el armario no hay nada, y acá no hay nada más. Lavadora no es esa. Puerta, volvamos y salgamos por la puércula. El micrófono no se puede usar. Muy bien. Esta es la perrera. Acá es donde nos agarran. Acá está para arriba la chiverea. Ahora es una chiverea futurista. Y hay una bandera de los Estados Unidos. Acá hay una ventana, se puede abrir. Muy bien. Guarda con el tentáculo que está ahí. No nos pueden ver los tentáculos porque si no nos meten presos en las perreras de nuevo. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Los humanos no nos permiten ir libre aquí. Te voy a volver a la chiverea. Me gustaría tener un disfraz de tentáculo, ¿eh? Y eso es lo que necesitamos ahora. ¡Yuhuu! ¡Si señor! Tengo que usar el baño. ¡Ah! ¡Eso es una buena idea! Imagina a un humano usando un baño. ¡Vamos! 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 Los ya pasean como perros. Los humanos son perros acá en el futuro de los tentáculos. ¡Ok, humano! ¡Hazte tu negocio! Bueno. Muy bien. Y acá en la máquina, ¿qué tenemos? Sí señor. Él abre la ata. ¡Pavo los pibes! Nosotros acá en la letrina tenemos que dejar el escarpelo. Sí señor. El escarpelo lo va a servir con Bernard. Muy bien. Bernard le tiene que dar el... El típex. Y es a pasar la cosa una por una como un pelotudo cósmico. Nosotros tenemos que pasar el diagrama de tentáculo. Sí señor. Se lo tengo que pasar este. ¡No, no! Ahí está. Se me va la mierda. A este. Porque este se lo usa para hacer la bandera. Y cambiamos la bandera por el diseño del coso. ¿Entendés? Es buenísimo. La dentadura postiza la letrina. Que eso lo va a necesitar la verde en el futuro. Muy bien. ¡Vamos los pibules! ¿Qué más necesitaba en el futuro? No recuerdo si necesitaba el ratón. Sí, sí. Creo que sí, eh. A ver. Si la memoria no me falia. Agarra la cosa. Vamos los pibes. Agarra la cosa. Vamos los pibes. Vamos. Este ya lo agarramos. Ah, los fideos había que pasarles. Sí, ahora me acuerdo para que eran los fideos. Es buenísimo. Igual que la dentadura. Y de acá me falta que Bernal le pase de otros pares de cósula. Bueno. Como por ejemplo. Efemplo. La baribela. Esto de pasar de ahora a las cosas es un dolor de huevo, ¿no? La palaqueta no sé si la necesitaba. El vómito simulado. Sí, señor. Para, pa, 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 pa. Eh, la tinta no. El tenedor. El tenedor. Sí, señor. También era necesario el tenedor. Muy bien. Y ahora primero vamos a ir acá con, eh, Bernal. Ya que tenemos el cuchillo. Muy bien. Y vamos a vengarnos del payaso. Vení para acá. Venga, payaso. Ahí tené. Muy bien. Nos vengamos del payaso asesino. ¿Y saben que les pifié en algo? Me parece que el contrato lo tenía que firmar este, no el otro. No el del pasado. Muy bien. Vamos a pasarle la caja de risa. Pobre Periwai. Se lo merecía el payaso hijo de puta ese. Por eso lo teníamos que mandar por correo en el pasado. Pero no sé si lo tenía que se firmar acá. A ver. Ahí está. No va a firmar cosas que no le ayudó. Eh. Pero si depende de todas las razones varas. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, si no me quiere ayudar. Por favor, siga este contrato. No sigo cosas que no le he leído. Oh, olvídalo. Voy a salir de la Tentacle azul a mí mismo. Oh, ¿sí? ¿Cómo? Eh, la ofreció un ahorro del cláculo por para ir al aceptador. Jejeje. De tu culo. ¡Bienvenido! Solo voy a parar de pagar por la mañana. Exactamente. Todo lo que necesito ahora es tu signatura. Bueno, buena suerte. Muy bien. Y ahí está. Ahí tenemos firmado. El coso. Y ahora sí. Hay que pasárselo acá. Al otro. ¿Ves? Que ya está cerrado. Vamos los pibules. Muy bien. Ahora tenemos que ir con este. Así ya podemos hacerle el disfraz a la otra. Para que pueda viajar tranquila por el universo. Y nos puede buscar el vinagre. Muy bien. Pobre Periwais, dicen ahí. Periwais es el payaso a Asesino. Ah, qué boludo. Yo tenía que mandar acá el correo. Ya que estamos. Muy bien. Esa. Mientras tanto en el presente. Hola. 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 Doctor Spock. Mira. No tengo todo el día. Este es Farley Croc de LucasArts Games. Acabo de descubrir tu contrato entre algunos muy antiguos. Y bueno, nuestros abogados dicen que tenemos que pagarles 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Que hijo de puta. Para el uso de tu familia en el video game Maniac Mansion. ¿Qué? Esto es Farley Croc. No. No. He oído eso, hijo de puta. ¿Cuándo obtengo mi dinero? Ya está en la cuenta. Jeje. Ahora. Operator. Me envíe un agente de viaje. Esto es una emergencia. Muy bien. Bueno. Ahora voy a ir al presente antes de que el viejo se gaste la plata. Igual no se la va a gastar, pero no importa. Eh. Apareció acá el viejo ahora. Muy bien. Y ahora que están los 2 millones de dólares, vamos a hacer qué? Comprar el diamante. Sí, señor. No, no. No, no. Usar teléfono, pavamos los pibes. Que es lo que vio en el programa de televisión donde estaba Yusha Gaby durmiendo ahí. Eso será 2 millones de dólares. ¿Tienes una carta de crédito de crédito? Tengo una cuenta de cuenta de bancos suizos. ¿Qué es el número, señor? Y después de esa deuda tuve que venderle lo de Chadine. Y sí, más o menos. No, lo que me da bronca es que hayan sacado de la App Store los Monkey Island. Eso me da mucha bronca. Muy bien, y ahí llegó el diamante. Vos los pibes. Mejor que lo traje al Dr. Fred de pronto. ¿Eso debería hacerlo? ¿Dónde conseguiste este diamante? Me lo regalaron. Uh, fue donado por un grupo de escuelas de chicas que estaban en el municipio. ¡Ah, arruinando! ¿Podemos traer a mis amigos ahora? Hemos preparado el dispositivo primario. Pero antes de que podamos hacer nada, ambos podios de tiempo deben ser energizados también. Luego podemos traer, ¿qué es su nombre y quién es su cara? Hoagie y Laverne. Eso. ¡Jeje! ¡Bien, espécies! Bueno, así que, por ahora no podemos hacer más nada con Bernard. Bernard creo que ya hizo todo lo que tenía que hacer acá. Si no me equivoco. ¿Sí, señor? Creo que sí. Así que bueno, vamos a ir con... Hoy, así le podemos armar el disfraz a la otra. Muy bien. No sé si es más rápido ir por atrás que por arriba. No, pero vamos por arriba. Muy bien. Y la mina estaba... En este, si no me equivoco. No, en este no. Muy bien. Está en el otro. Está en el de al lado. El chavo se equivoca. Tomá. Y en el futuro aparece... ...una bandera de tentáculo. Muy bien. Ya hicimos nuestras necesidades. Vamos, los pibes. Ahora vamos a decir lo que nos sentimos mal. Mr. Tentáculo Guy. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Yo me siento muy bien. No me siento muy bien. ¿De nuevo? Sí, así puedo vagar por la casa como se me canta el ojete. Tentáculo de mierda. Ahí está. Muy bien. Vamos para Chimeni. Arrigula. Vamos, los pibes. Exijo la chica con el hacha. Sí, yo también, eh. Me quedé con las ganas de eso. Pero bueno, no importa. Usemos la barribella. ¿Por qué no me tocó? Ahí está. Ahí está. A veces creo que no me lo toma. Ya sé por qué lo tengo en ventana. Usar barribella. Wiki, 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 wiki. Cogemos la bandera. ¿Y ahora qué hacemos? Lo usamos. Y tenemos un hermoso disfraz de tentáculo. Vamos, los pibes. Y hasta acá llega este capítulo. Si se dio urgente, recuerda suscribirse, darle like, compartir y seguirme en Twitch así te enteras de cuando sale más capítulo. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en otro video de este canal. Canal, canal, que es Metal Warrior Games. Chau, gente. Nos vemos.